Mi nombre es Julio Méndez Uriburu. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre tomografía en pelvis, en sus principales indicaciones y utilidad. En el año 1972, Hounsfield presenta el primer tomógrafo. Desde allí, la evolución tiene cada vez mayor rapidez y ya a principios de los años 90 se presenta el primer tomógrafo espiral. A fines de los 90 aparecen los multidetectores o tomografía multicorte. A partir de los tomógrafos de 16 filas de detectores se logra el voxel isotrópico. Uno de los grandes avances que permite es la obtención de imágenes submilimétricas con alta definición en las reconstrucciones, barridos de muy corta duración. Por ejemplo, de tórax a pelvis se puede amarrar en 18 segundos o pelvis en 10 segundos o menos, de acuerdo a la cantidad de detectores. Siendo las principales aplicaciones la patología traumática, vascular, la UROTC, malformaciones congénitas, oncología e infecciones y la valoración de calcificaciones. Los tomógrafos espirales tienen alta calidad en la reconstrucción en los distintos planos, como por ejemplo esta imagen. Pero la existencia de pequeños resaltos pueden a veces simular patología o esconderla, por lo que, sin duda, los nuevos tomógrafos o multidetectores muestran con mayor definición los distintos planos con la misma calidad que la imagen en el plano axial. Este es un plano sagital del mismo paciente, fíjense en la alta definición que tiene para la valoración de las trabéculas bóxicas. Y donde claramente es superior las reconstrucciones tridimensionales que tienen alta sensibilidad para mostrar la superficie. El uso de la tomografía computada permite definir con gran claridad pequeñas y grandes fracturas que sirven para la planificación terapéutica. Muchas veces las placas son de mala calidad técnica en pacientes politraumatizados, donde resulta difícil no solo la movilización, sino también la obtención de los planos ideales. La tomografía computada, entonces, permite con gran velocidad y con alta definición detectar tanto pequeñas fracturas como fracturas desplazadas o que puedan tener extensión endoperbial. En este paciente que tiene fractura unilateral de la rama isquiocubiana derecha, las reconstrucciones muestran con alta definición en una vista anterior y en un plano oblicuo la extensión de la fractura. En la patología traumática, en la que puede conllevar en casos de gran fuerza a luxaciones, la radiografía pone claramente en evidencia la lesión en este caso. La tomografía computada nos permite detectar fracturas que puedan pasar desapercibidas en la cabeza femoral. Teniendo también gran valor, no solo el diagnóstico o la extensión de los fragmentos óseos, sino también el compromiso de partes blandas vecinas, como es la que se alcanza a ver en esta tomografía computada con el uso de contraste endovenoso. Una vez concluido el estudio en el plano axial, se pueden seguir haciendo posprocesos, donde se ven las imágenes, que por supuesto también se ven en el plano axial, pero permite una cuantificación amplia de, por ejemplo, hematomas retroperitoneales o fracturas de cuerpos vertebrales o extensión de los fragmentos óseos por dentro y por fuera de la pelvis con compromiso de planos musculares o, por ejemplo, la vejiga. El uso de contraste también da utilidad para ver si es que hay lesiones vasculares asociadas. Y de la misma forma que han obtenido las imágenes en el plano de frente, también se pueden posprocesarlas en el plano de perfil. Y, como decíamos antes, la alta calidad que tienen las reconstrucciones tridimensionales pueden aportar una visión global al cirujano interviniente que, sin duda, va a tener trascendencia en la planificación de las técnicas a usar o de los elementos de osteosíntesis que pueden requerirse para la implantación de la terapéutica. La utilidad en oncología, no sólo para valorar localmente la extensión de la enfermedad, sino también la extensión a distancia, como es el que vemos en las siguientes imágenes, donde hay compromiso pulmonar y también del mediastino. Una ventaja de paso que da la tomografía es que, mediante el uso de distintas ventanas, podemos valorar no sólo la parte de los órganos sólidos endopelvianos y abdominales, sino también, con las ventanas adecuadas, se pueden explorar estructuras óseas y, como en este caso, detectar múltiples imágenes de secundarismos óseos. En la planificación terapéutica, en pacientes con displasia ósea, tiene significativa trascendencia, ya que puede medir no sólo los ángulos de anteversión femoral, sino también cuantificar el grado de aplastamiento o no de la cabeza femoral para la decisión de reemplazos protésicos. Fíjense que claramente es visible la deformidad que conlleva esta patología, que hace más fáciles de entender para el cirujano que tiene que tomar la conducta terapéutica. En la necrosis ósea vascular, si bien no es el método de elección de primera línea, sí permite reconocer complicaciones que hacen a la estadificación, como por ejemplo fracturas subchondrales o, en algunos casos más avanzados, aplastamiento de la cabeza. La utilización de contrastes intraarticulares permite también reconocer estructuras tales como el labrum o lesiones de cápsula, que pueden estar asociados en patologías traumáticas o de pinzamiento femoroacetabular. Las reconstrucciones en el plano de frente es más fácil reconocer las estructuras anatómicas antes descritas. Y para ir terminando, en esta revisión rápida, la patología que calcifica muchas veces en los músculos y que hay que determinarla en la extensión, como por ejemplo las miocitis osificante. Fíjense en este otro paciente, en un plano axial, donde se ve no sólo la gran imagen que está en contacto entre el trocante mayor del fémur y el hueso ilíaco, sino también otros pequeños que se proyectan en la musculatura periarticular. Como conclusiones, podríamos decir que la última generación de tomórafos multidetectores con obtención de volúmenes isotrópicos aportan imágenes que tienen una alta resolución espacial en cortes submilimétricos con recondrucciones de 2D y 3D de alta calidad diagnóstica. Que permiten dar una claridad mayor al cirujano interviniente para la planificación de la terapéutica. Muchas gracias.